Música Muy buenas a todos, bienvenidos a TaisunTube De fondo vais a ver el trailer oficial que ha salido No os lo pongo completo porque tiene copyright hasta el lunes Pero en este vídeo lo vamos a analizar todísimo Porque señores, este vídeo va a ser un vídeo resumen de todo lo que ha salido Porque es muchísimo tanto que os voy a tener que hacer 5 vídeos distintos Explicando cada cosa por partes Porque si no nos vamos a volver locos con tanta información Porque señores, esto no es que haya sido épico Electronic Arts se ha sacado la polla encima de la mesa Y ha partido la mesa por la mitad Y después la ha rematado haciéndola añicos Así de sencillo, si viene el juego más épico de la historia Va a llegar el 17 de noviembre para todo el mundo El día 14 para los que hayan reservado la edición de Luxe Que ahora explicaré detalles Y a partir del 9 de noviembre podrán jugar durante 10 horas Todos los que tengan EA y Origin Access Pero vamos a lo importante Primero de todo y más importante Confirmadísimo, oficial a esta hora de la noche Compartido por la cuenta oficial de Star Wars Star Wars Battlefront 2 Como ya predije Tendrá todos los DLCs Multijugador gratis No hay premium No hay pase de temporada Señoras y señores Primera batalla ganada Como ya anunciaba Todos los DLCs gratis Para Star Wars Battlefront 2 Del multijugador Es decir El juego estándar Precio de reserva son 60 euros Con la edición de Luxe Que trae contenidos extra Que vienen a ser cosas como armas extra O camuflajes extra Es decir ropita chula Para el multijugador Y algunas habilidades extra Eso sí valdrá 80 euros Pero si paguemos 60 u 80 Hemos pagado ya el juego completo No vamos a tener que pagar nada aparte Por ningún otro mapa Ninguna expansión que salga en el futuro Todo gratis Primera sacada de polla Vamos con las siguientes sacadas Porque son brutales Bestiales Descomunales A pesar de que el trailer que hemos visto Os haré un amplio análisis después Voy a hacer ahora un resumen De todo lo que se ha visto Porque es muchísimo Lo tenemos todos Las tres eras Que se han tocado en las películas Trilogía original De las guerras clon Y la nueva trilogía Jugables en el multijugador Sí señores Las tenemos Todas las eras Disponibles en el multijugador Y atención Porque hay muchísima información Repito Y este vídeo Voy a intentar resumirlo Va a ser largo Porque es que no se puede resumir Tanta información en un solo vídeo Pero atención Lo que ya sabemos El modo historia Que es el que ha faltado En el primer Battlefront Modo campaña Modo historia Disponible En todas las plataformas Y en consolas Con pantalla dividida En cooperativo En PC cooperativo En PC cooperativo Estándar Con un amigo más Entre dos personas Con cooperativo Modo historia Y cooperativo Este modo historia Va a tratar De un escuadrón De élite De fuerzas especiales Imperiales A la cual La oficial Almandó Se va a llamar Comandante Que es la comandante Que su nombre lo tenía por aquí Comandante Eden Que es esa chica Que había salido En el trailer Esa va a ser La comandante Y va a embarcar En una misión Del modo historia De venganza De traición Y redención Desde que destruyen Y matan al emperador En la segunda estrella De la muerte En Endor Hasta 30 años Después En el periodo Entre el episodio 6 El retorno del Jedi Y el despertar de la fuerza El episodio 7 Vamos a tocar En todo el juego El periodo Entre esos dos episodios Y vamos a ver De primera mano Como se fundó La primera orden Eso es lo que vamos a tocar En el modo historia En el que nos vamos a poner En la piel De estos personajes Y por el camino Nos encontraremos A los personajes Más importantes De Star Wars Es decir Apareció Luke Skywalker Más envejecido Por el camino En el cual Uno de estos soldados Delirios Le apuntaba Por detrás A la cabeza Con una pistola Lo veis aquí Escena resacada Del trailer Esta captura de pantalla Y vamos a ver Muchos más aventuras Que van a transcurrir Una serie de planetas Fantásticos Y algunos entornos Alucinantes Nunca vistos En las películas Es decir Tanto planetas Vistos en las películas Como no Además En el multijugador Se la sacan Completamente Señoras y señores Vamos a tener Guerras clon Confirmadas En el multijugador La guerra civil galáctica Y la nueva trilogía Y este periodo Entre ambas Todo en el multijugador Donde nos anuncian Que va a haber Muchos héroes Y villanos Muchos No quieren decir cifras Nos confirman Lo que ya hemos visto En el trailer Darth Maul Yoda Kylo Ren Luke Skywalker Rey Y muchos otros Emblemáticos Y temidos Personajes de las Tres épocas Cinematográficas Serán jugables Y ojo En algunos modos Multijugador Podremos enfrentar Entre sí A los héroes De las trilogías De las precuelas La trilogía original Y la nueva trilogía Es decir Que por ejemplo Podremos enfrentar Tanto a Yoda Contra Kylo Ren O a Rey Contra Darth Maul Se pueden enfrentar Entre todos ellos En algún modo Multijugador Y ojo Os anticipo Porque no lo han enseñado En el trailer De la campaña Las guerras clon Se las guardan Para junio Nos indican En la presentación En Hollywood De Lea Play De todo el contenido Multijugador Pero nos han enseñado Capturas En las que sale El mundo de camino Y salen Los clones Con jetpacks En la espalda Y además También aparte de salir El mundo de camino Y clones con jetpacks También hemos podido ver Otra imagen La nave de Boba Fett Boba Fett Va a volver a estar Y aparte Y Jango Fett También Y aparte de ello También podemos Bueno Jango Fett Es el que va a estar Y su nave También estará Boba Más adelante Confirmadísimo Y también podemos ver El Jedi Starfighter De Obi-Wan Kenobi Con R4 En la misma En la misma imagen Así que Obi-Wan Kenobi Va a estar también En Battlefront 2 Esto solo a nivel De héroes Porque el contenido Multijugador Va a ser partidas Multijugador Hasta 40 jugadores En las que se sacan La polla otra vez más Señoras y señores Olvidaros Star Wars Battlefront 1 Como os anticipé En exclusiva En este canal Las clases de soldado Vuelven a Star Wars Battlefront 4 tipos de clases de soldados Que nos relatan Con esta imagen Lástima que el droide No se ve bien Porque la he sacado Del directo Que hemos hecho hoy Gracias a los 3000 espectadores Que habéis estado siguiendo Continuamente la retransmisión En la cual Las clases de oficiales Van a pasar a ser Explorador O francotirador Soldado de asalto Soldado pesado Y oficial Esas son las 4 clases Disponibles En el multijugador Que nos dicen Que además Cada una de ellas De estas 4 clases principales Porque hay que añadir Clases de pilotos De vehículos terrestres Y aéreos Es decir 6 clases De soldados Van a tener Su propio sistema De progresión Y ojo Los héroes también Porque van a estar presentes También en el multijugador No va a haber pickups No se sabe Como se van a poder Escoger todavía los héroes Habrá que esperar hasta junio Pero si nos indican Que por ejemplo Tu puedes personalizar Tu soldado imperial Tu soldado clon Tu droide Tu soldado rebelde Con la ropa El uniforme Que tu quieras Y para las armas Son exclusivas De cada clase Si tu coges El soldado de asalto Te van a salir 3 ramas Por lo menos De soldado de asalto Una Más ofensiva Otra más defensiva Y otra más intermedia Y tu mismo Vas a poder Diferenciarte Del resto de jugadores Eligiendo La rama de habilidades Que más te guste Para ir desbloqueando Determinadas armas Que solo están En esa rama En el multijugador O desbloqueando Ciertas habilidades Eso para los soldados Y también para los héroes Tu por ejemplo Puedes elegir Que si quieres usar A Luke Skywalker Que tu Luke Skywalker Según vas subiendo De nivel con él Cada vez que lo cojas En el multijugador Pues pueda tener Desviar disparos Con el sable láser O empujón con la fuerza Y luego llegue otro amigo tuyo Y diga Pues a mi no me gustan Estas habilidades Yo prefiero que Luke Skywalker Pueda lanzar el sable A lo lejos Y que a lo mejor puede utilizar Un poder de rayos Vamos a poder elegir Las habilidades y poderes De la fuerza Que cada uno quiera Para su propio héroe Es decir No es como un Battlefront 1 Que todos podíamos utilizar Los mismos tres poderes Cada uno va a poder elegir El poder que le quiera poner Según vaya subiendo Nivelidades Bloqueando más A sus héroes Acojonante señores Eso va a ser espectacular Batallas espaciales Confirmadas Atención Con naves capitales Naves de mando Vamos a poder Interactuar Y destruir Superdestructores estelares Destructores imperiales Naves rebeldes Naves de mando rebeldes Vamos a poder destruir Las naves más grandes En el espacio Con batallas multijugador Espaciales Hasta 24 jugadores Es el único aspecto Que no me gusta mucho Que se reducen Las batallas espaciales A 24 jugadores máximos Pero pudiendo destruir Naves capitales En masivas Batallas especiales Con un montón De buques Y naves de guerra A nuestra disposición En las tres eras Tanto en las guerras Clone Como en la guerra Civil galáctica Como en la nueva trilogía Todo el contenido Multijugador Con una multitud De mundos Emblemáticos Y otros no vistos antes En las que vamos A poder hacer De todo Nos dicen Atención Gratificante sistema De progreso A varias Variadas habilidades De personalización De héroes Un mayor arsenal De armas Con opciones De modificación Mejoradas Se pueden personalizar Las armas Pilotar gran variedad De cazas estelares En escenarios De combate espacial Y montar en town towns Por campos cubiertos De nieve También vamos a poder hacer Además Enfrentamientos planetarios Transportado por Algunos de los campos De batallas Más emblemáticos Como nos dicen El mundo de Cid T-H-E-D Takodana La base Starkiller Javin 4 Mos Eisley Endor Hoth Y más planetas Nos confirman De momento Zid Takodana La base Starkiller Javin Mos Eisley Endor Hoth Y más Y confirmamos Porque lo enseñaron Después en el stream El mundo de camino También está presente Durante las guerras Clone en el multijugador Que también apareció Señores Se viene lo más Épico de la historia Y además También cooperarás Contra enemigos De la IA En escaramuzas En las distintas Épocas Cinematográficas Y te enfrentarás A enemigos En nuevos modos Modo offline Confirmado Contra bots Contra la IA En tanto Las guerras Clone Guerra Civil Galáctica Y la nueva trilogía Todo Disponible En multijugador Y en modo offline Con bots Y en cooperativo Y además Del modo historia Tenemos Modo offline Modo multijugador Las tres eras Se la han partido La mesa En añicos A pollazos Señores Vaya sacada Que se han metido De hecho De hecho Jabin 4 La imagen sale En la nueva imagen Promocional La imagen de portada De la venta Del CD Del juego Espectacular La que se nos viene La que se nos viene Y no hay DLCs Todos los DLCs gratis Lo único Que ahora Aquellos que reserven En la edición deluxe Podrán tener Varias armas Exclusivas Para cada clase De jugador Para empezar Ya con ellas Desbloqueadas Alguna serie De aspectos O modificadores De habilidades Para Kylo Ren O para Rey Por ejemplo Podrán llevarse Los héroes De la película Last Jedi Esos van a ir Aparte Van a ser un micro DLC Micro DLC de pago Esos simplemente Esos héroes aparte A lo mejor valen 4 o 5 euros Una chorrada Vale Es decir Un pequeño micro pago Pero nos dicen Que si compras La edición deluxe De soldado Recibirás varias versiones Mejoradas De todas las clases De soldado Un fusil blaster A 280 CFE Mejorado Con un desbloqueo De arma instantánea Una modificación De mira mejorada Es decir Podemos cambiar Las miras Modificar De habilidad Pero hay más armas Exclusivas Confirmadas En la tienda De Origin Que va a tener El juego O sea que Ojito Lo que se viene Que va a ser gordísimo Va a ser gordísimo Todo lo que se viene Para Star Wars Battlefront 2 Que tiene una pintaza Impresionante No Lo siguiente Aparte de todo esto Que se la han sacado Enormemente Es que hay muchísima Más información Chicos y chicas O sea lo de Star Wars Battlefront 2 Es espectacular Todo lo que han sacado Y todo lo más Que va a llegar El modo campaña Que ya sabemos Que se va a pasar En el camino De Eden Versio Que es la comandante Y como Este escuadrón infernal Que así se llama Esta unidad De operaciones especiales Vamos a poder jugarlo Y enfrentarnos A grandes personajes Como ya hemos visto El multijugador ampliado Con gran variedad De vehículos terrestres Y aéreos Personaje Controlando personajes emblemáticos Las batallas especiales Los héroes Señores Lo tiene todo Este juego Lo tiene absolutamente todo Se llega Lo más grande A Star Wars Battlefront 2 Esto solo es Un pequeño resumen De todo lo que ha salido Que os acabo de comentar Aquí en el canal La reserva ya está disponible Próximamente Os voy a hacer vídeos Ampliando Detalles De todo lo que ha salido En el canal Análisis del trailer Aparte del análisis Del trailer Detalles de las reservas Del multijugador En específico De la campaña Del modo De los bots Próximamente Permanecer atentos O subo toda la información Al canal Y ya sabéis Darle al like Es gratis Más que nunca Que viva el hype Nos vemos en junio Con más información Y los próximos días En el canal Que lo vamos a petar De información Hasta la próxima Y que la fuerza Os acompañe ¡Suscríbete al canal!